Hola, buenos días. Acá estamos con Amado y con Necer para sacar una carta para este portal 11.11. Bueno, pará, ahí tocó una, ya vieron, pero bueno, pará, déjame mezclar. Ahí va, a ver, acá cae una. Gracias, Necer. No me dejan ni mezclar, estaba re ansioso. A ver lo que nos dice para este portal. Comunicación, tus palabras tienen poder. Guau, Necerucho. Bien, acá está, acá lo ven, miren. Gracias. Bueno, la verdad, como siempre, sin palabras, Necer. Ama sacar cartas. Volviste, Necer. Te amamos. Bueno, y entonces esta carta mágica, esta carta que nos invita a reflexionar sobre cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué términos utilizamos, qué simbolismo tienen las palabras que utilizamos. Porque no solo tiene que ver con la intención, también tiene que ver con la frecuencia del vocabulario, con la frecuencia del lenguaje que utilizamos y las palabras que utilizamos para con nosotros y para con los otros. Bueno, acá entonces con Necer, les mandamos un abrazo enorme. Hermoso. Uy, miren ese colmillito.